En este panel contamos con la participación del Dr. José Gandarilla. También contamos con la participación del Dr. Juan José Bautista. Acaba de llegar el Dr. Héctor Díaz Polán, que es el Dr. Juan José Bautista. Y por supuesto contamos con el honor de tener al autor de este libro, el Dr. Enrique Dulce. Gracias. Que esta presentación fuera el pretexto perfecto para que el Dr. Enrique Dulce nos acompañara. Como la mayoría de ustedes lo saben, el Dr. Enrique Dulce es una autoridad dentro del pensamiento contemporáneo. No solo en América Latina, sino, espero que ustedes van a coincidir conmigo, es una autoridad dentro del pensamiento crítico a nivel mundial. Él es fundador de la filosofía de la liberación, también es uno de los protagonistas del pensamiento crítico de colonial. Y él ha acompañado durante todos estos años a las luchas emancipatorias, tanto de nuestro país como también de América Latina. Sin lugar a las luchas emancipatorias, sin lugar a las luchas emancipatorias, sin lugar a dudas, es un privilegio contar con su participación. Y su libro es un gran trabajo porque para todos aquellos que tengan la oportunidad, ya sea de comprarlo en este momento o si ya lo leyeron, de observar una apropiación novelosa a los estudios críticos sobre el pensamiento de Marx. Generalmente existe una tradición crítica en la que el pensamiento de Marx se ha valorizado como un pensamiento totalmente ajeno al pensamiento teológico, tanto de la tradición cristiano como de otras tradiciones religiosas. Sin embargo, en un análisis muy minucioso y riguroso por parte del doctor Duce, nos muestra que esta creencia que tradicionalmente se ha construido, pues no es del todo exacto. Él revisa, a lo largo de su texto, que muchas de las estrategias estilísticas con las que argumentaba desde el punto de vista económico, político y hasta filosófico, tenían unas metáforas de enorme complejidad conceptual que provenían precisamente de la tradición teológica. Entonces, esta es una aportación muy significativa porque, como les decía en un principio, la izquierda, por desgracia, ha estado alejada y divorciada de estas otras tradiciones que no pertenecen a la filosofía, ni a la sociología, ni a la política, sino a otros saberes que además muchos de ellos ni siquiera son canónicos. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor José Gandería. Él es investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Además, él es autor de un libro muy importante que, de lo personal, yo se lo recomiendo, cuyo título es Acedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad, desde un encargue colonial, y además fue ganador del premio Transfanón de la Asociación de Filosofía del Caribe. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este foro, y en lo que estoy tratando de una serie de actividades del Centro Cultural Casa Lama. De inmediato que recibí la invitación, no obstante que el día de mañana tengo que presentar otro libro, acepté la participación, porque considero que la obra de Enrique Puset, y en especial su incursión dentro de su tetralogía de trabajos sobre Marx, merece un comentario, merece una interlocución, que en otros espacios se ha estado desarrollando, pero creo que el medio marxista mexicano todavía está deudor de esta incorporación, de esta problemática y de esta interlocución. Entonces, por esa razón, acepté, aunque tuve que meter, digamos, una lectura, aunque ya conocía la obra, de nueva cuenta, para poder acompañar. Les agradezco, entonces, tanto la invitación de parte de los organizadores, como de quienes nos acompañan, y de los panelistas también. Voy a plantear un comentario, supongo, no sé cuánto tiempo dispongamos, 20 minutos o algo así, 20 minutos, pues es apenas para la presentación, pero bueno. Voy a hacer un comentario en tres líneas, intentando recuperar algunos de los elementos que están presentes en el trabajo de las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Ducey. Estos comentarios los voy a reverir, entonces, en tres niveles. Un primer nivel lo plantearía en términos de un cierto enfoque analítico que permite colocar este libro dentro de la reflexión, en cierto modo, problemática al interior del marxismo, con relación al problema de la cuestión de las creencias de orden religioso, y en ese sentido de un enfoque mucho más amplio. Este problema se ha abierto, digamos, a una reflexión mucho más amplia, en la medida en que la vieja imputación que podría plantearse al interior del marxismo en el sentido de una cierta trayectoria de análisis que ubica, en el caso de Marx, una cierta connotación de un pensamiento que se plantearía desde un cierto libre pensamiento, tendría a ubicarlo dentro de un enfoque que lo plantearía ciertamente desde una posición más bien atea y de crítica al aspecto religioso o a todo aquello que plantee el asunto de las creencias religiosas como una estructura que más bien está colocada del lado de las ideologías o de la falsa conciencia. Y en tal sentido, una cierta tradición terminó por plantear, en el caso de Marx, relacionarlo con una posición más bien de carácter ateo, el hilo se encarga más bien de demostrar que tanto en la propia trayectoria de Marx, difícilmente podría ser ubicable dentro de esa posición. El ejemplo que da Düsseld en ese caso es incluso las discusiones al interior mismo de la internacional y la posición crítica de Marx respecto a Bakuni, en el sentido de que el ateísmo no constituiría en ese sentido un alejamiento, un distanciamiento de la tradición religiosa, sino que plantearía una posición dentro de una cierta concepción del mundo religioso. En ese sentido el hilo se coloca en un justo medio, podríamos decirlo así, entre esta posición de plantearse la posición de Marx respecto a ese ateísmo, o la otra solución que fue colocarlo en el otro extremo. La tradición en ese sentido es justamente la posición que defendería un investigador, un autor como José Porfirio Miranda, quien en su obra, tanto en su trabajo de Marx en México, como sobre todo Marx y la Biblia, o el cristianismo de Marx, tendría a colocarse en la posición otra, en el otro extremo de la posición, que sería la defensa de Marx como un creyente. Es decir, la posición de salvar esta imputación de ateísmo se pretendería resolver en el sentido de hacer de Marx, obviamente, un creyente. Dusselt, metodológicamente, se coloca en una posición de defender un punto de vista que se distancie de ambos planteamientos. Es decir, definitivamente la posición de Marx no es la posición de un ateo, ni tampoco esa posición se salva haciendo de Marx un creyente. Por el contrario, lo que se trata de defender con esta posición metodológica es recuperar el discurso de Marx que está planteando en el doble sentido de una crítica, digamos, de la economía con posibilidades de ser ampliada como una posición de una cierta teología simbólicamente expresada, es decir, a través de una serie de figuras simbólicas, y por el otro porque ese discurso, en ese sentido, podría establecerse como una interlocución para el mundo de los creyentes o de los no creyentes. En la medida en que el mundo social estaría, digamos así, puede ser recuperable con base en las analogías y en las simbologías que estas figuras de carácter religioso o con relación al problema de la definición de la divinidad, de la bondad y de la maldad, son justamente procedimientos con los cuales puede leerse el mundo social y en ese sentido el discurso de Marx se abre a una perspectiva de ser crítico del mundo social, pero desde una lectura a partir de metáforas y alegorías que permitirían de esa manera también que esa criticidad tenga efectos sobre el punto de los creyentes o de los no creyentes. Ese sería un primer comentario, me parece que tendría que plantearse como el situar el libro en qué terreno se ubica. En segundo lugar, quisiera señalar que la lectura que Dussel nos ha propuesto sobre Marx, evidentemente no sólo lo constituye como una de las lecturas latinoamericanas más importantes en los últimos decenios, si la contemplamos en el sentido de una lectura que desde su propia inscripción dentro del medio marxista mexicano, es demandada como una lectura aclaratoria de su propia posición y de su propia filosofía. Entonces, Dussel entonces encara, desde fines de los setentas y de los ochentas, lo dice claramente, lo ha dicho siempre, tanto en sus reflexiones, en los prólogos y los prefacios, que son también muy importantes, como lo son los prólogos y los prefacios del propio Marx en el Capital, aclaratorios en el sentido metodológico. Entonces, dentro de los cuatro libros que él ha dedicado al pensamiento de Marx, me atrevo a decir que este texto de las metáforas teológicas de Marx, que se publicó en su primera edición en los inicios de los años 90, él mismo dice, está terminando, lo está escribiendo por el impacto, digamos, de la caída del Puro de Berlín, su primera edición es en la editoría Verbo Divino, constituye, a mi juicio, este trabajo, la síntesis de lo que podríamos decir sería la definición resumida de la peculiaridad de la lectura que propone sobre Marx. En ese sentido, no es un agregado a las otras lecturas, que son lecturas, podríamos decirlo así, genealógicas, con relación a lo que él sugiere como las cuatro lecturas del Capital, es decir, una exposición detallada, capítulo por capítulo, línea por línea, como él dice, como debe ser leído un clásico, sino que este trabajo constituye, en ese sentido, una aportación definitiva a acercarnos a lo que sería la peculiaridad de su lectura respecto a Marx. ¿Por qué digo esto? Cada una de las tres obras anteriores tiene un significado peculiar con relación a la lectura que él está planteando. La producción teórica de Marx, definitivamente la gran aportación que hace, en cierto modo, es la identificación del pasaje fundamental del descubrimiento por Marx de la categoría del plusvalor y del pasaje más definitivo, podríamos decirlo así, el que define la piedra de toque de su lectura respecto a Marx. Ubicable en los Grotrice, en la página 132, si no mal recuerdo, del tomo primero en la edición del siglo XXI, en donde se define el lugar del problema, de la contradicción entre trabajo vivo y trabajo objetivado. En donde se define también el problema de que el trabajo vivo, en la lógica de subsunción con respecto al capital, en la corporalidad sufriente del individuo que se entrega a la máquina capitalista en el marco de la propia explotación del obrero en el momento de la cultimbre de su peñejo, se define esa especie de carácter bipolar en el obrero mismo, en el sentido de ser pobreza absoluta del sistema, pero potencialidad creadora todavía, en el sentido de no ser subsumido en el marco de la lógica del capital. Ese momento es el de definición clara en la producción teórica de Marx, es la identificación del pasaje más fundamental. Ahí está una distancia con respecto a otras lecturas que pueden ubicar la contradicción en otros sitios. El caso es que las otras dos obras, hacia un marco desconocido y el último Marx y la liberación latinoamericana, definen con claridad el aspecto de la exterioridad respecto a la lógica tanto del capital y a la exterioridad respecto a la totalidad. En ese sentido, las metáforas teológicas de Marx definen claramente, como él lo dice, a Düssel le gusta mucho en sus libros plantear esquemas muy didácticos. El esquema fundamental de este libro es el esquema 4.1, en donde se definiría la distancia entre lo que él plantearía como la crítica a una religión fetichizada, o una religión fetichista, y una religión mundana, y lo que podría ser la constitución a través de la lectura de Marx, de una lectura sistemática de Marx, y además una lectura que no sólo se plantea en el marco del capital, como serían en los otros tres tomos, sino de la trayectoria entera de Marx, si entendemos por trayectoria entera de Marx, ni siquiera el pasaje de la economía a la política del 43 al 44, sino desde el propio enunciamiento del trabajo que Marx presenta ante el gimnasium, es decir, la escuela secundaria en el sistema educativo alemán, a los 17 años, en 1835, en el texto que abre, digamos, la antología en español que hizo Hugo Asman de los trabajos de Marx y Engels, ¿no? El problema de los creyentes, según San Juan, ¿no? Es decir, las metáforas teológicas no se ocupan sólo del capital, que ya sería un trabajo en sus pormenores muy ambicioso, sino que se permite revisar dentro de toda la obra de Marx, desde 1835, hasta sus últimas observaciones, no sólo de fines de 1870, la frontera de 1870 termina esa década y lo poco que queda de la vida de Marx muere en 1883. Toda la obra de Marx está atravesada, y esa sería la tesis de Duce, por un propósito aclaratorio, digamos, de una, el uso, además, de pasajes metafóricos y alegóricos, es decir, el uso de la alegoría y el uso de la metáfora, que han sido, digamos, muy útiles en el caso de la expresión de las ciencias humanas, en el sentido de que el propio sistema del capitalismo desarrolla una cierta semiótica social. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los trabajos de Bhakti, a propósito del lenguaje, y a propósito de cómo a través del espacio del lenguaje puede metafóricamente darse vuelta a la semiótica misma del capital, en este caso, en el propósito de análisis que plantea Duce en la obra, es el uso de alegorías y de metáforas, que se plantean más bien dentro de una tradición, la tradición semita, la tradición de pensamiento, digamos, que define el lugar del ser humano dentro de, digamos, su contradictoria presencia en la ciudad terrestre, siempre con el propósito de construir la posibilidad de una especie de tierra prometida o de ciudad celeste en el marco del mundo donde nos desarrollamos. Es decir, esta tensión de intentar, en cierto modo, permanentemente estamos viviendo el siglo XVI como el siglo de la colonización, el siglo del embate, digamos, del demonio en la tierra, en el sentido de colonización, de explotación, como diría Cecet, las dos grandes figuras, ¿no?, de la colonización y de la explotación del coronetariado, como las dos grandes emisoras de la posibilidad del espacio crítico ante el mundo en el que vivimos. En ese sentido, la recuperación dentro de esta tradición de pensamiento es, más tenía un cierto origen como subjetividad en el que está hablando, digamos, en el mundo de ese espacio del siglo XIX, se forma dentro de una tradición que es una tradición tanto rabínica por el lado de sus abuelos y luteran, en cierto modo, que se encarga de desarrollar esa crítica, un cierto luteranismo que va a subvertir, en cierto modo, Marx, y que lo alejaría tanto de estas teologías, digamos, fetichizadas en el marco de la economía política, él lo expresa muy claramente, dice, todo el discurso de la filosofía moral escocesa que dará lugar después a la economía política, y esta especie de pensamiento también de la política, digamos, constitutivamente liberal y pietista, que construye, digamoslo así, una teología clara del espacio que le corresponde al ser humano dentro del carácter constitutivo de las contradicciones del mundo social. Esta teología, en cierto modo, se expresa a través también de figuras, aunque nosotros naturalicemos esas figuras, es decir, la mano invisible del mercado, el espacio de naturalización de las relaciones sociales, de deshistorización de las relaciones sociales, construye un espacio, digamos, de simbolización que permitiría plantear una especie de naturalización de las relaciones sociales. Marx intenta romper esa naturalización de las relaciones sociales. Y Dussel se va a encargar entonces de plantear que ahí al individuo le corresponden más que cuatro posibilidades, él arranca toda la obra tratando de devanar esas cuatro posibilidades. El ser humano vive en medio de una contradicción, porque si es creyente, bajo una lógica de lo que significaría su lugar dentro de un espacio de divinidad o una concepción de la divinidad, dice Dussel, no le queda más que o es consecuente con esas creencias y entonces tendría que romper con el mundo de relaciones sociales en las que está, o bien, si se plantea naturalizar el espacio que le toca dentro de ese mundo de relaciones sociales, tendría que subvertir su espacio de creencias. El proceder crítico que Dussel identifica en el caso de Marx es no sólo ubicarse como entonces este crítico de las cuestiones religiosas en el sentido de que la religión sería el obvio del pueblo, sino que la construcción discursiva de Marx está completamente atravesada durante toda su vida de figuras simbólicas en las cuales la crítica al mundo social, al fetichismo y a la inversión social en el sentido de la religión. la relación de las personas con las cosas le permitiría a él construir también una teología Wanosicu McKel metafórica. Esto es muy importante porque este es como el libro, digamos, metodológicamente de Düsseld, más acabado sobre el problema del fetichismo. El tema fundamental de la crítica de Marx, si entendemos como este problema, el aspecto del fetichismo de las relaciones sociales, y no es por otra razón que Marx cierre, tanto temáticamente como históricamente en el sentido de la genealogía, de la producción de la obra, con el añadido de el apartado sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto, es porque ahí está constitutivamente expresado la posibilidad del espacio de la criticidad. Si entendemos por fetichismo, digámoslo así, la posibilidad, el conjunto relacional que se abre entre los seres humanos como personas y el mundo de las cosas como entes que habitan este mundo, el fetichismo en qué consiste, y Düsseld, ahí me parece que hace un aporte metodológico muy interesante, digamos, en debate con todos los autores que pueden acompañarlo en esa incursión metodológica, es la pérdida o la ruptura, digámoslo así, de esa condición relacional, y entonces la absolutización de uno de esos términos. El aspecto relacional se quiebra y entonces hay una absolutización de uno de los planos, el plano cósico respecto al plano, digámoslo así, de la corporalidad sufriente de las personas. Y esa condición de ruptura del plano relacional y de absolutización de uno de los términos, hace que en el mundo social, como dice Marx, se desarrolla un proceso de inversión también y de visibilización y de invisibilización, es decir, se invisibiliza lo que es la lógica social real, reflexiva de las relaciones sociales, es decir, que en todo el mundo de las cosas están reflexivamente participando seres humanos, eso se invisibiliza y se invisibiliza el hecho de que parece que son las cosas las que se relacionan. En ese sentido, la invisibilización y la visibilización corren en simultáneo en el sentido de plantearnos que el mundo en el que vivimos es el predominio del mundo de la cosificación. Los seres humanos son reducidos a cosas y las cosas adquieren todo el poder que se le está quitando a los seres humanos como personas. Y eso lo planteo con un solo ejemplo. Cuando en inicios del siglo XX, y esto lo ha trabajado muy bien Howard Singh en su historia popular de los Estados Unidos, cuando a inicios del siglo XX hay una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que le da carácter de persona a las corporaciones. Las corporaciones, que posteriormente serán los grandes monstruos multinacionales, los grandes complejos corporativos, adquieren esa condición de personificación y de personalidad jurídica. La persona, por el contrario, va perdiendo cada vez más su carácter de reconocimiento dentro de la propia estructura jurídica. Entonces, el mundo social impone una lógica de reconocimiento de esa personificación nueva, que es la gran corporación, el mundo gósico del mercado del Estado y la totalización totalitaria, tanto del mercado como de la gran corporación, y el derecho está cada vez reconociendo menos posibilidades de decisión a la persona humana sufriente, a la corporalidad humana del ser humano. Ese es el mundo en el que vivimos y entonces Dusserl se encarga de plantear que justamente la teología metafórica de Marx consistiría en que los seres humanos están tributando sacrificialmente ante las deidades de Baal o de Mamón, que serían esos núcleos en los que se definiría el carácter demoníaco de este sistema en el cual prácticamente sobrevive como mecanismo y como personificación constitutiva de estas nuevas modalidades del capitalismo, las personificaciones del capital, diría Marx, pero Marx se quedó corto en términos de las personificaciones del capital, también como Hilferdi se ha quedado corto con las personificaciones del capital financiero. Actualmente son monstruosidades más desarrolladas, más complejas, pero que siguen planteando la condición de sacrificio que el ser humano le tributa a esos dioses. Por eso es necesario entonces pensar críticamente a través de una teología metafórica y crítica que replantee esa inversión en lugar de nosotros estar tributando sacrificialmente la vida ante esas deidades, ante esas nuevas divinidades, ante esos dioses profanos. Tendríamos que rehabilitar las condiciones de hacer visible lo que este sistema ha hecho invisible y recuperar las conexiones comunitarias, el hacer explícito ese aspecto de nuestro carácter semiótico de relación social, en el cual quede claro definitivamente que lo más importante es la persona humana y las condiciones de sufrimiento a las que hemos sido sometidos. Esa es la tarea, creo yo, a la que se ha propuesto Dusserl y que gran parte de su obra está consagrada en ese aspecto, pero este libro me parece fundamental para entender justamente el problema del fetichismo y en ese sentido el filón más crítico del discurso de Marx. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Gandarilla. Y ahora vamos a ceder la palabra al doctor Juan José Bautista. Él es doctor en filosofía, es hermano boliviano. Ha venido a trabajar en los últimos años con el doctor Enrique Dusserl. En 2015 fue ganador del premio Libertador al pensamiento crítico y actualmente es coordinador del seminario en la UACM Las cuatro redacciones del Capitán. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí se escucha. Sí, está bien. Sí, creo que está bien. Bueno. Nos han pedido... ¿Alfongo se escucha? Sí, un poco más cerca. Un poco más cerca. Es que lo que pasa es que muchas veces es que llamo mucho la voz. Porque se escucha también. Bueno. Quisiera agradecer a los organizadores de la Casa de Ángeles. Que se incline. ¿Sí se escucha bien? Está bien. ¿Ahora se escucha bien? Quisiera en primera instancia agradecer a los organizadores de este evento de la Casa para comentar el libro que nos ocupa hoy, de la doctora de que use. Nos han pedido que tengamos la disponibilidad de 20 minutos y este servidor tiene algunas hipótesis que les pone a expresar. Entonces, me quería mucho más tiempo. Entonces, voy a hacer lo más sintético posible y un poquito voy a acelerar la velocidad de la voz para que me alcance el tiempo porque muchas veces tenemos la posibilidad de dialogar con el maestro. Bueno. Este servidor tuvo el permiso de trabajar la última sesión de los seminarios sobre las cuatro reacciones del Capital desde el 88 hasta el 90. De hecho, cuando yo llegué acá, a los dos meses, Dussel estaba presentando el segundo volumen de sus tres libros que era el comentario de las cuatro reacciones del Capital. Entonces, para el tercer volumen, el más definitivo y la liberación latinoamericana, yo ya era secretario asistente del doctor y yo tenía el privilegio de leer los manuscritos y de hacer una que otra edición, una que otra corrección antes de que lo llegara a la librería y tuve ese privilegio de hacer con el tercer libro. Yo debo decir honestamente que desde que llegué acá, en el 88, hasta que apareció el libro, nunca Dussel dijo nada de teología. O sea, yo estaba en todos los cursos, estaba leyendo todo, nunca dijo nada. De pronto, como en 92 más o menos, el doctor se aparece con el manuscrito ya listo para enviarlo a la imprenta. Y de pronto me llevo a hacer la sorpresa de que en Marx había habido teología. Y durante todos los seminarios, nunca leímos nada al respecto, ni Dussel mencionaba. Yo decía, se trajo algo debajo de las manas, porque para este se ha habido una total sorpresa. Y dije, ¿cómo doctor? ¿Hacía teología en Marx? Y este servidor provenía de una formación atea, militante, secular, hueso colorado, etcétera, etcétera. Y me parecía algo así como un arreglar, un pecadillo, digamos, que estaba prometiendo Dussel contra Marx. Entonces yo, instintamente dije, ¿cómo doctor? ¿Pero cómo? Estaban las biológicas, pero ¿qué pasó? Y bueno, el doctor me obsequió el libro y empecé a leer y no, inmediatamente ahí lo dije. Así un poco, digamos, como testimonio de un alumno que procede de una formación bien secular que tuvimos en Bolivia desde fines de la década del 70. Entonces, después me tocó exponer varias veces el Marx de Dussel en varios seminarios durante la década del 90. Pero este servidor se daba cuenta que en sus exposiciones cuando yo exponía al Marx de Dussel, yo ya conocía el Marx de él, el fascista desde Lucas adelante. En Bolivia, digamos, también hemos tenido ese tipo de formación. Entonces, lo de Dussel era monedoso. Pero este servidor se daba cuenta que yo, a lo máximo, a lo cual yo llegaba, era a una descripción de lo que Dussel estaba diciendo a sus libros. Pero, digamos, no vía lo que él siempre le decía. Tienes que ver un diálogo afectivo, a partir de un problema. Entonces, como en el 94, más o menos, yo le pregunto al doctor, ¿y cómo usted ha leído a Marx? O sea, ¿cómo se puede leer a Marx como usted ha leído? Porque no le entiendo. Y había estado yo en los seminarios. Entonces, me dice, Dussel me dice, léete a los profetas. ¡Guau! A los profetas de la Biblia. Yo en mi vida, como mucha otra gente tenía la Biblia ahí, ¿no? Como de vos, no, digamos. Entonces, a casa, y me puse a leer así disciplinadamente a los profetas. Desde los mayores hasta los menores. Me puse a leer. Y después de eso, hago en el capital y, con sorpresa, tenía razón. ¿No? Porque el tipo de crítica que Marx había desarrollado, tenía como antecedente en el tipo de crítica profética que los profetas le hacían a los gobiernos de dominio, a las oligarquías locales, inclusive al pueblo con los enajeros. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, churra! ¡Cachuca, churra! Después de eso, ustedes saben, pasó el fenómeno de la devaluación, donde se empezó a ver las primeras consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal aquí, fue fuerte, en diciembre del 94. Entonces, era una época en la cual muchos marxistas, a mí me tocó verlo, se estaban pasando del otro lado, o sea, a la derecha, pues, ¿no? Y Marx estaba completamente abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, la devaluación, o, digamos, las consecuencias negativas, que como Horizontes de Salida produce, en este caso, el modelo neoliberal, nos afectaba, fue durísimo, pero acá está ese día también le afectó, y lo que uno intenta siempre hacer es tratar de entender qué es aquello que está pasando con la salida. Y ahí es, gracias al doctor Lucer, que me dice, lee este libro, el grito del sujeto de un tal Frank Sinjelam, o sea, ya no conocíamos a Frank Sinjelam, pero el prejuicio este, ¿no?, de que el narcisista, crítico, científico, tiene que ser ateo. Yo había leído ya las almas y errores de la muerte de César, pero que, digo, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Entonces, empiezo a leer ese libro y de pronto me empiezo a dar cuenta de la pertenencia de la comprensión de un fenómeno como el modelo neoliberal desde categorías críticas cuyos responden en última instancia son teológicos. Michael Candesus, el presidente del Fondo Monetario Internacional en Europa durante toda la década del 90, utilizaba el Evangelio para predicar el modelo neoliberal a los empresarios de la primera estancia francesa y de los puertos europeos que no querían entrarle al modelo neoliberal. Con Biblia, el hermano los convenció. Los... Y teniendo las medidas y literal, el mercado funciona cuando creemos que el mercado funciona. Si no, tenemos que hacer. Oye, ¿cómo queremos? Hay que creer y para decir que la Biblia no. ¿Es cierto? Entonces, ¿quién? ¿Cómo se han mostraba eso? Todo ese tipo de trasfondo será bastante grande. Y con el doctor Lucet tuvimos la oportunidad de, a partir de su humanismo semita y del trabajo que él había hecho sistemáticamente sobre la obra de Lepinas, ¿cómo no tener una comprensión burguesa, o sea, moderna, del Evangelio? No. Entonces, una lectura semita que literalmente invierte a la teología de la dominación por la cual ha sido producido este sistema mundo moderno. Entonces, con todos esos inputs empezamos poco a poco un tipo de relectura no solamente de las fuentes del pensamiento moderno, sino también de Marx. Entonces, siempre digo, para nosotros, esta unión entre el Marx se deduce y además de quien quedaba es fundamental no solamente para echar a andar de nuevo al máximo como pensamiento crítico durante este siglo, sino también para hacerle ahora sí la crítica mortal, no solamente al capitalismo y a la modernidad, porque ustedes saben, la década del 70, la década del 60, 70, 80, ¿cuánto no le hemos hecho la crítica al capitalismo? Y este siglo en tanto, viviste coleando, sigue, le seguimos haciendo la crítica, pero sigue, entonces el problema es, ¿por qué sigue? Ese es el problema. Entonces, la obra de Dusser, bueno, que siempre decimos, no se quedó ahí, sino que estamos dialogando por el maestro y mi último librito que se llama Dialéctica del Tequichismo de la Modernidad. Esas hipótesis que empieza el doctor Dusser a mostrarlas desde la, desde el segundo tomito en el cual por primera vez fue el tomito que Dusser escribe a su más desconocido, ahí Dusser describe, descubre por primera vez dónde Marx empezó a hablar del fetichismo de la mercancía, ¿no? Los manuscritos de 61 a 63 y el lugar con que Marx desarrolla ampliamente esta hipótesis de por qué es que no solamente la mercancía capitalista, el dinero capitalista, sino el mercado capitalista es fetichista. Marx distingue muy bien a los grongues, no es lo mismo la mercancía no capitalista que la mercancía capitalista. Distingue muy bien lo que es el mercado capitalista de lo que es el mercado no capitalista, no todas las relaciones mercantil es capitalista, en el mismo siglo XX nunca nos hablaban de ese tipo de términos. Tal es así de que se siguió desarrollando el fetichismo, no se quedó en el capital, ni siquiera en el dinero. Se dejó ya de todo el mundo que habiendo empezado en el capitalismo, ahora el fetichismo le ha alcanzado a la modernidad. La modernidad es fetichista. Dúsen siempre dice que el fenómeno del fetichismo consiste en no hacer ver el misterio de la explotación. Es como un pelo que nos pone. No vemos. Mi problema es ¿por qué no vemos? ¿Y por qué estamos dispuestos a no verlo? Y eso es aquello que está contenido en la modernidad, pero que empieza más con el escudo. Y desarrollando esto, ahora llegamos a la modernidad. Si no criticamos a la modernidad, el capitalismo va a seguir intacto aunque le pongamos otro tipo de nombre. Entonces, estas hipótesis ustedes saben en Bolivia ha habido una revolución democrático-cultural en Venezuela. Estamos trabajando y hay muchos problemas y siempre esa pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siguen apareciendo estos otros problemas? Son problemas nuevos. Entonces, el intento de querer ir más allá de ello para poder entender no solamente los problemas sino para ir más allá de ellos es aquello que lo está haciendo revisar a los grandes clásicos del pensamiento crítico como en este caso Herzl-Brock y también Walter Benjamin. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase famosa, esta tesis escrita en un pequeño trabajito de Benjamin que dice que el capital es una religión? Es un fragmento, un poquito, ¿no? Entonces, cuando se publica por primera vez, los marxistas no saben qué hacer con eso. Y cuando salen las tesis de la historia, de la primera tesis donde dice Walter Benjamin el marxismo será imartible cuando se alíe con la teología. ¿No? Entonces, cuando sale eso, no saben qué hacer. ¿No? Y lo dice Benjamin. ¿No? Y cuando uno va a loja de Benjamin, Benjamin tampoco dice mucho al respecto. ¿No? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, este tipo es un genesis o sí, pero ¿de dónde saca las cosas? ¿De dónde? Y, bueno, ahí toco la obra del magisterio, digamos, entre acaso de maestro Tomo Ducer, que nos enseñan a remontarnos a todo aquello que está presupuesto. La hipótesis de este servidor, es la primera vez que lo voy a decir en público, es que estas grandes tesis de Benjamin no provienen de él, sino de Ersblot. en un librito que se llama Tomás Munzer. Tomás Munzer, teólogo de la Revolución, un librito escrito en 1918-19, perdón, 1919-1920 y es publicado en 1921. Su primer libro que él publica se llama El espíritu de la Utopía y él desde el principio dice, ¿no? Esto, todo este pensamiento es gracias a Marx. Entonces, él se apropia muy bien del marco categorial del pensamiento de Marx. Entonces, fíjense, los grandes biografías de Benjamin dicen que un libro de cabecera que tenía Benjamin, que todas las noches leía, repetía, todo eso, era el capítulo dedicado al fenómeno del petichismo de la mercancía. Y Bloch no solamente lo leía, sino que él siempre dice hay que trabajar, hay que pensar la realidad con el pensador, hay que trabajar la realidad, las hipótesis con el pensador, no solamente leer los tíos repetidos. Entonces, él se toma muy en serio eso. Entonces, teniendo un marco categorial, si uno no tiene un marco categorial, se enfrenta al libro, lee el libro, están ahí los datos y le aparece como si no le apareciera. ¿No? En el mes de mayo estuvimos en Raraín, en el congreso este de los 50 aniversarios del nacimiento de Marx y a Sparta, es un eminente Marxismo. Entonces, él nos dijo, yo, he vuelto a leer a Marx, al capital, no he vuelto a leer, y no he encontrado nada teológico. Y cuando este servidor estaba haciendo su presencia doctoral desde el 2010 en adelante, con el marco categorial deduce el fin de hinquerámen, hay cualquier cantidad de referencias, aparecen ahí a dos botones, que si uno no tiene el marco categorial, desaparece este simple libro. ¿No? Entonces, con ese marco categorial, no solamente este servidor, sino en este caso el, se mete al tema. ¿De dónde surge que el fenómeno este del dominio efectivo, instrumental, racional, que está operando el capitalismo ya a principios del siglo XX? Y, cuando está escribiendo el librito este, la revolución rusa acaba de triunfar a cortes, ¿no? No estaban definidas las cosas en Alemania, ni qué se diga, es un texto muy militante, tiene que definir el curso, el mismo dice, hay que definir el curso de lo que va a ser el futuro, la revolución, entonces, hay que esperar de dónde surgen estos grandes temas a partir de los cuales este problema es cultural. ¿Qué es aquello que descubre Thomas Ersbrough trabajando a Thomas Muth? Él descubre el momento cómo es que culturalmente se constituye el fenómeno del capitalismo y esta modernidad. Ustedes saben la península ibérica, el Sephará, ya habían llegado a estas tierras y empieza a perforar un tipo de proceso, pero en Europa central, oriental, inclusive hasta en la tercera se estaba dando otro tipo de fenómeno, ¿no? Atena el cual, esta es una historia un poco larga, pero digamos casi al final, viene del siglo XV, todo un gran movimiento en Europa de cristianos campesinos o de campesinos cristianos que desarrollan el disermón Muntzer, perdón, Ersbrough, su propia teología de la revolución que es una interpretación del Evangelio desde la perspectiva de la área rural, desde la perspectiva de los campesinos, una visión mística de lo que podría y debiera ser la revolución o la producción de una nueva era o de una novedad en la cual él lo dice una y mil veces, queremos el cielo en la tierra y vamos a luchar por ello. Al principio el ministerio está medido por ellos, pero en el momento en el cual él se da cuenta de que es un momento tan poderoso que está apuntando contra las nacientes oligarquías de la burguesía, en ese entonces fin del siglo XV los burgos eran casi nada, no tenían ningún tipo de poder económico y político pero sí las oligarquías que procedían de la monarquía que estaban aliadas con el imperio que en este caso era el Vaticano en Roma. Entonces cuando ellos ven, cuando los de la ciudad ven que está arrasando con todo, entonces hay una alianza entre la burguesía naciente con las oligarquías locales y el imperio para arrasar completamente con todo este tipo de movimiento místico revolucionario fundado en un tipo de teología ahora diríamos de la liberación para suprimirlos completamente y este tipo de movimiento llega inclusive hasta Inglaterra y prepara la revolución gloriosa pero se ha arrasado completamente ¿por qué? porque está tentando contra el poder de la naciente burguesía. entonces Lutero entonces Lutero se alía al principio eran los cuartes entre Munzer y Lutero y otro tipo de gente Lutero se alía con las siguientes burguesías y funda otro tipo de lectura que alianza no solamente a la burguesía sino por por primera vez esto lo dice Benjamin a partir de George Siegel por primera vez aparece la ciudad como un punto de vista a partir de cual se puede tener una visión de toda la realidad que se desarrolla a costa de la alegración del campo de lo rural y del campesino y en este caso de esta teología mística de la revolución producida por este tipo de tiempo y después de hacer toda esa decisión muestra cómo es que toma una discusión ahí en la cual las burguesías locales apoyan teologías al mundo y en este caso a la Calvino yo supongo que Dusser va a narrar ese camino en adelante cómo están detrás del fundador de la economía política porque tienen que ver en el Evangelio porque los anabartistas están diciendo es imposible que un rico sea cristiano no se deduce eso la aplicación del Evangelio es una negación del capitalismo desde el principio es una negación del capitalismo entonces hay que invertir la primera gran inversión es teológica y más conoce muy bien todo eso y con la teología ya invertida produce toda una ética que va a justificar ahora sí el atrocinio el robo sistemático de la reciente burguesía respecto a los calmesinos y ahí empieza toda la modernidad toda la modernidad es un desprezo es una negación sistemática del campo del campesino de los lugares etcétera el proceso de pauperización del campo y en consecuencia el enriquecimiento de el ciudadano de la ciudad del privilegio de la ciudad la aboración de la ciudad etcétera etcétera después de hacer toda esa crítica dice Munchen perdón el blog a propósito de Munchen dice lo que hicieron siempre porque se querían matar o morir dice la conciencia religiosa se vio privada de la tensión del estado de pecado y el estado original en virtud de una reforma que se hubieron dos reformas la de protestante y digamos los luteranos y burgueses etcétera etcétera y la otra reforma que fue asesada completamente que en definitiva supuso no ya una tergiversación no es una mala interpretación sino el total desprendimiento del cristianismo que incluso llegó a establecer los elementos de una religión nueva y lo pone inclusivas a saber el capitalismo entendido esto como religión y como iglesia de mamón la literatura está dicho pero está dicho después de toda una argumentación justificación eso lo aparece en Benjamin porque no conocía bien la teología cristiana católica protestante etcétera etcétera ¿no? este pueblo se adapta que es aquello que pasa inclusive con Scholler ¿no? porque él sigue trabajando con esta perspectiva en el mundo sepandita es un momento grande que se dio en toda esa época para después decir aquí está Lutero privó a los campesinos de toda esta ilusión que consistía en que ¿no? los creyentes no solamente querían estaban convencidos y para eso vieron su vida de que es posible el cielo de la tierra y el evangelio de Lutero o del protestantismo ha sido no eso es imposible porque ese hermano es pecador es malo ¿no? es pérfido y la secularización de eso el hongo digo el ser humano es lobo de lombo ¿no? eso es cristiano ellos creían que no los seres humanos y aquí bueno hay una cita hermosísima tanto de Lutero como de este Quintelano ¿no? los dos es increíble como pensando desde perspectiva diferentes llegan a las mismas conclusiones dice acá es un texto de Marx de la introducción a la crítica de la filosofía y del derecho del género la crítica de la religión estaban normales desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano este librito se llama para la modernidad y el capitalismo el mercado capitalista es el ser supremo el tianguis no es un mercado ¿no? pero no es capitalista por todo el ser supremo en cambio el mercado capitalista es el ser supremo es el Dios frente a Dios todos somos imperfectos no podemos producir ningún tipo de salvación estéticamente justas por eso cada evolución viene en una contra-sevolución que es el problema del terminor siempre parece un terminor entonces nunca vamos a poder lograr el cielo de la tierra entonces fíjense lo que está diciendo ahora Marx tenemos que cambiar la concepción de lo que es ser humano el ser humano no es el lobo del hombre no es egoísta etcétera etcétera dice no Marx la crítica de la religión ahora pues la crítica de la modernidad no solamente la crítica del capitalismo desemboca la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano teología secular teología crítica porque el capitalismo también la hace teología y no nos damos cuenta porque no tenemos categorías y no podemos hacer la crítica radical entonces textos como los de Busser y de Gink que también nos ayudan a ver eso eso que está teclado que está escondido y que no lo vemos y que sigue operando ni Giorgio Agambe cuando comenta al texto de Giorgio Agambe se da cuenta del problema no es un asunto de creencias que creo que no creo es no solamente por qué creo lo que creo y la cuestión está diciendo ¿por qué todos somos modernos? seguimos creyendo en la modernidad y la modernidad es el fundamento sin el cual el capitalismo no funciona y ahora autocrítica también el socialismo es hijo de la modernidad entonces el problema es ¿cómo vamos más allá de la modernidad? más allá del capitalismo y del socialismo del siglo XX el problema no es el nombre el problema es que para que eso sea posible necesitamos transformar necesitamos producir otro tipo de fundamentación ¿no es cierto? más allá de la razón están los grandes mitos las grandes utopías y aquí en este país eso todavía sigue vivito y poleando en las sierras de Puebla y con esto termino todavía hay gente que tiene la cultura de la producción de las tortillas sagradas en una entrevista que le estaban haciendo este tipo de personas la entrevistadora y género le preguntan ah sí ah qué bien qué interesante y este ¿cómo las hace? ¿quiere que las vamos a decir? bueno está bien vamos a hacer pero tenemos que vestirnos porque para nosotros el cocinar es un acto sagrado ¿no? lo único que le faltó decir es que nosotros somos sagrados ¿eh? ¿qué tiene que ver con Marx? ¿no? para Marx lo único a ser reverenciado no estamos siendo adorado y tiene que ver con el contenido con el cual se construye la palabra Dios la modernidad no tiene criterio como para poder definir lo que sea eso en sentido positivo nosotros podemos tenerlo así lo único que le faltó decir es que nosotros somos seres sagrados o sea somos seres humanos que no solamente respetamos a todo sino que nosotros respetamos con este tipo de seres humanos se puede ir más allá no solamente el capitalismo sino tener la modernidad muchas gracias muchas gracias al doctor José Bautista por esta brillante exposición y ahora vamos a cederle la palabra al doctor Héctor Díaz Polanco él es profesor investigador del CIESAS también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de CONACY él fue director de la revista Memoria y también fue ganador del premio libertador al pensamiento crítico en el 2016 adelante doctor Buenas noches a todos muchas gracias por la invitación gracias a Enrique por pedirme participar en esta presentación ya había presentado este libro en la feria del libro de minería así que en ese momento cargué digamos la perplejidad de la gente por el título y el contenido de este libro que a primera vista resulta desconcertante pero no lo es cuando como ha ocurrido aquí se hace un análisis un poco más detallado de las implicaciones que tiene esta obra unas palabras muy breves antes sobre el adutor donde siempre se dice el cliché de que el adutor no necesita presentación todo necesita presentación porque siempre hay un aspecto un ángulo de ese actor que es pertinente y de febrero que presenté este libro a hoy ocurrió un verano en el sabinario que cambió el objeto del autor y por tanto cambió el autor es un ángulo nuevo del autor porque ocurrió el primer de julio y el triunfó por primera vez de un proyecto de izquierda para hacer una cuarta transformación anunciada en el país uno cae en la nostalgia y hace constantes balances de los que contribuyen y aunque sea en un terreno poco conocido Duce hizo una contribución a este resultado Duce nos apoyó en los cursos de formación política incluso fue conmigo muy lejos allá del norte a dar cursos a jóvenes cosa que habitualmente intelectuales con cierto reconocimiento no hacen porque es un trabajo no remunerado es un trabajo oculto que se hace para propósitos como el que vino operados este año que resultó exitoso así que es un es un intelectual en el sentido estricto en el sentido salteano de la palabra es decir intelectual no es solo el que piensa hace pensar estudia el erudito del académico intelectual para Sartre es en realidad el que con todas estas prácticas estos oficios decían estas funciones se compromete con causas y en consecuencia se convierte en figura pública porque sale a la palestra pública a defender causas me da mucho gusto presentar el libro de alguien con esas características quisiera decir antes de pasar al libro una cosa más el libro es una estupenda plataforma a partir de la cual se hace un homenaje un reconocimiento al pensamiento de Marx a la obra de Marx y esto es muy conveniente en un año que es el año del bicentenario del nacimiento de Marx acabamos de cumplir 250 años de la publicación del capitán muchas celebraciones interesantes en una época en que en las últimas tres décadas se anunció sistemáticamente la próxima inminente muerte de Marx es decir el Marx que ya ya no no se veía para nada no contribuía nada cuando uno lee libros como este vuelve a llegar a la conclusión de la que uno nunca debe salirse no hay manera de entender el mundo que vivimos sin el pensamiento de Marx no quiere decir seguir sin ámbito mientras menos los sistemas quizás sean mejores porque ya las tesis fundamentales de las que traemos a hablar serán casi sentido común no será necesaria indicar que son de Marx hoy por cierto la jornada pública un breve artículo de otro de los grandes Manuel Ballerstein que escribió un texto breve en homenaje a un su gran amigo otro grande Samira Min que acaba de morir y él hizo varias cosas cuando nos encontramos nos dimos cuenta de que por eso iniciamos una mitad hasta la muerte que creíamos que existía un sistema mundial un sistema mundo que ese sistema mundo era un sistema complejo que tenía más de 500 años y que para entender ese sistema mundo se requiere el pensamiento de Marx en eso coincidía y yo creo que también que Dusser coincide en este punto que lo muestra este en efecto cualquier mirada nos conduce a través de Marx a una comprensión que a menudo por lo menos cada vez más en los últimos tiempos nos conduce por el sendero de lo religioso y eso en efecto de aquí se ha avanzado ponía siempre en problemas al pensamiento de la izquierda es injusto decir sobre el pensamiento de la izquierda lo dejo con el siempre apellido porque no todos incumbrían en estos problemas hay una pasaje en el libro y en otras intervenciones verbales de Dusser en donde más o menos te limita la izquierda de que estamos hablando yo estoy de acuerdo estamos hablando del llamado marxismo leninismo que no es el marxismo es el mismo el marxismo leninismo eso no lo dice Dusser lo digo yo es una creación reciente una invención estadinista de hecho el marxismo leninismo es en sí mismo estadinismo es la idea de que el marxismo es una especie de estructura con leyes invariables en un conjunto de artefactos de conocimiento que incorporación enormemente del pensamiento marxista y por eso llegó a la conclusión de que necesitaba incluir el ateísmo como precondición de ese marxismo e incluso practicarlo es decir no solamente para ser marxista o ser de izquierda se requería ser ateo sino además un ateo militante en algún país muy querido de América Latina y particularmente de América Latina que se llevó en punto cuando se llevó por suerte solo por un periodo del marxismo leninismo a establecer dentro de la formación política el ateísmo como una materia no era no era solo un espíritu una forma de ver las cosas un punto de vista sino algo que debería casi aprenderse profesionalmente tal y como se aprendía por ejemplo resistencia materiales si usted quiere estudiar arquitectura entonces necesita usted usted tiene un curso de ateísmo algo verdaderamente absurdo absurdo porque es teóricamente absurdo y porque tiene consecuencias políticas negativas yo decía en la presentación anterior que para mí no fue muy difícil porque como yo soy antropólogo estudié mis clásicos y hay un clásico nuestro el Turcain que escribió un libro clásico del estudio del Arreguillón el libro se llama las estructuras elementales de la vida religiosa y en esa investigación Leonela Turcain planteaba varias cosas una de ellas muy interesante el hecho de que hay religiones ateas entonces ¿qué quiere decir eso? que en efecto colocarse como requisito para la denuncia a lo que se considera un pensamiento religioso es inadecuado colocarse en el ateísmo para superar esa condición religiosa no garantiza puesto que se puede ser al mismo tiempo religioso y ateo es decir se puede asumir el ateísmo incluso como militancia y sin embargo seguir en la lógica de la religión que quiere rechazar de la lógica religiosa que conduce a la alienación que es la lógica religiosa que Marx rechazó y que estudia Dusser en su libro entonces había aquí un tremendo malentendido malentendido teórico político que también puede tener consecuencias muy negativas por ejemplo en el campo de la práctica política algunos teóricos y estudiosos en mi caso tienen además una gran vocación de meterse en asuntos mundanos y querer hacer vida política militancia política si usted quiere hacer militancia política bajo la perspectiva de el ateísmo estará un grave problema porque parte fundamental de los sujetos con que tendrá que hacer política por ejemplo en el caso de nuestro antropólogo por ejemplo indígenas pero incluso la clase obrera campesina tendrá profundas estructuras de creencia religiosa y por qué hacemos con ellos pese a eso buenas juntas y buenas prácticas porque pese a eso desarrollaron de alguna manera una visión crítica en el marco de su experiencia religiosa una visión crítica que entonces empata con los proyectos políticos que nosotros nos proponemos con ellos de otra manera uno estaría de inmediato haciendo por ejemplo prácticas antropológicas mediándose con sus especulaciones o con sus problemas de pensamiento porque ahora la antropología ha avanzado hacia la investigación colaborativa es decir considerando al otro como un investigador del mismo rango entonces el libro como este nos permite entender estos problemas y pasar yo diría que esperemos ya sin complejos a la idea de que podemos perfectamente sostener posiciones de izquierda sin necesidad de hacer de el ateísmo una militancia y sin pensar y sin pensar que cuando trabajamos con sujetos sociales que tienen creencias religiosas nuestra supuesta tarea la absurda idea de que nuestra supuesta tarea es resolver ese problema de destruir sus carencias debe ser exactamente todo lo contrario debemos tener una actitud de respeto por esa creencia y solo tendremos éxito en la medida en que respetemos esa creencia pero volviendo al libro este oye me encanta el libro es un libro muy importante lleno de las cervezas eruditas y también de reflexiones muy brillantes y estimulantes es un libro de madurez que fue escrito en su versión original hace un tiempo y plantea el problema de comprender también el proceso que de nuevo está sobre la pared voy a resumir porque no quiero que me entreguen el papelito a mí en su lugar en su lugar yo por ejemplo estoy en este momento tratando de terminar un trabajo que es un análisis comparativo de quien es considerado el nemesis lo contrario el pensador adversario de Marx me refiero a Max Weber de hecho cuando en la enseñanza sociológica por ejemplo se intenta mostrar dos grandes pensadores centrales digamos de la modernidad hacia acá para comprender el mundo Weber y Marx ocupan tirados prácticamente todo el escenario pero además se lo presentan como contrapuestos usted debe ser o marxista o bebediano por lo tanto en efecto hay aquí un elemento clave no solo en términos teórico y académico sino incluso para la mucha política por eso me interesa porque además estoy admitiendo algo que no sé si ya han notado no solamente en el extranjero y en otros idiomas sino también en castellano hay un inicio muy fuerte de relanzar el pensamiento de Weber vayan sino a la librería y den una vuelta por las publicaciones de verdad de nuestra editorial nacional y verán que todas las obras de Weber están siendo reeditadas con nuevos estudios etcétera etcétera y pensadores de Weber ya no están siendo júdicos por tanto si necesitamos presentarle a la gente estos dos autores digamos en su dimensión adecuada y este libro de Dusser ayuda mucho esto me ayuda mucho en este sentido porque el argumento básico cuando se compara a Marx con Weber particularmente del punto de vista de los deberianos es la superioridad de Weber en la medida en que Weber no sólo se ponió en el plano de la economía la infraestructura esta de que hablan tanto estos marxistas cerrados marxistas de ministros sino que Weber fue más allá porque estudió los fenómenos culturales y particularmente el fenómeno de la religión y que fue capaz de ver que el fenómeno religioso el calvinismo los puteranos etc fue pre-condición para el surgimiento del capitalismo lo dice de una manera que el capitalismo surgió en donde surgió en Occidente y sólo podía haber surgido si contara con todo con condiciones de punto de vista respecto al mundo a las relaciones sociales a lo que moralmente era permisible en las relaciones entre los hombres incluyendo las relaciones económicas que hizo que se creara una visión de la vida que dio a la plataforma perfecta para que se desarrollara el capitalismo y que sin esta visión el capitalismo habría tenido dificultades para su vida por tanto esta perspectiva de Weber dicen los adoradores de Weber muestra la superioridad de Weber en la realidad en que Weber no sólo vio el capitalismo como un fenómeno de carácter económico sino también que lo vio como un fenómeno de carácter cultural y poniéndole énfasis en un elemento cultural como el de la religión que si vamos para atrás es cada vez más importante más tiene más incidencia y más centralidad en las sociedades que nos precedieron sin embargo cuando uno lee este libro cuando uno lea más empieza a tener indicios por supuesto leyendo este libro que tiene bien compilado encuentra que esta visión no es correcta al contrario se pueden encontrar muchos elementos lo que muestran que más cuando está estudiando el fenómeno del capitalismo como fenómeno económico lo está estudiando también en muchos otros planos incluyendo el plano cultural etc y que está incluyendo el fenómeno religioso y que está prestando atención al fenómeno pero más aún y esto es lo que trata en su profundidad y su extensión este libro ya que lo han presumido más muestra que hay unos planos teológicos en el en la economía multivista teología en el sentido negativo como lo indica el autor es decir la misión del fenómeno religioso con una perspectiva crítica es decir lo religioso en su sentido original como lo fue por ejemplo por la llamada cristianismo luego convertido en cristiandad en la medida en que hay una inversión en un cierto momento después de los tres primeros siglos del cristianismo y la religión deja de ser un instrumento crítico humano y se convierte en un instrumento de dominación en un instrumento del poder el instrumento del imperio del imperio humano lo que Marx está planteando y lo recogen muy bien este libro solo lo sintetizo seguro lo desarrollarán mucho mejor incluso es que la religión de que habla Marx cuando habla de la religión como el opio de los pueblos y agrego otra frase que es muy importante como el suspiro de los oprimientos esa es una una frase tan importante como la anterior para comprender es decir es la visión del que no ha alcanzado una perspectiva crítica pero a partir de la religión se puede asumir esta visión crítica dejar ya de suspirar y pasar a la acción en consecuencia la religión que está criticando Marx es la religión desechando a Marx es la religión que deja de ser un instrumento crítico o la religión que es un sistema de ocultamiento que oculta la realidad que la invierte etc. y eso es lo que ocurre en el proceso complejo de la economía capitalista es lo que es el capital que se quedan en toda su extensión pero de esto comentaba con un colega que puede uno partir para la actualización que una gran cantidad de expertos en Marx y particularmente en el capital son lo que podemos llamar primertomistas solo han leído el primer tom ¿cómo se porque se queda satisfecho con eso? pues si solo han leído el primer tom pues para empezar no va a entender el fetichismo operano en todas las tenses no va a entender la teoría de la fe no tendrá idea de por qué este río con el asunto petróleo en México porque no le acabamos de encontrar la cuadradura del círculo porque están hablando de la renta como si la renta fuera ganancia no podrá usted distinguir entre ganancia media y renta diferencial etcétera etcétera todo eso está en los tomos siguientes la circulación bueno pero sobre todo no podrá entender algo que puse dibujo aquí voy a sintetizar y a concluir para no se debe el carácter fetichista de todo el proceso económico en la capital desde el proceso de producción inicial pasando por la fase las fases intermedias hasta llegar a la realización circulación de la mercancía de tal manera que cada una de esas fases tiene una estructura fetichista que va analizando el libro de Luzer es decir la presencia de esta inversión de lo real y diosamiento de los procesos que permiten el funcionamiento capital la conversión no solo del dinero del dios de lo que practican estos procesos económicos sino incluso elementos estructurales como el mercado no no me tocaba el texto de el mercado de el mercado de dios yo escribí un texto a propósito de un fenómeno que ocurrió en 210 de los 2010 en la jornada que lo escribía una declaración de un gran financiero de Wall Street el gran financiero de Wall Street declaró en la época de Obama que ¿cuál es el papel de nosotros de Obama? los capitales del capital financiero digo esta frase nosotros somos los banqueros de dios varios de los que leyeron esto incluyendo el que hizo el análisis de esta declaración en el texto como noticia interpretaba que él estaba hablando que eran los banqueros de Obama yo escribí el título solo para informar que no estaban hablando de eso que cuando ellos están hablando de que los banqueros son los primarios de capital financiero tienen el papel de banqueros de dios dios es el mercado y que si uno analiza el mercado y la visión de la liberación sobre todo encuentra que el mercado es una concentración de los atributos de dios por ejemplo el mercado es homeostácido tiene homeostasis la homeostasis es la capacidad de restablecer el equilibrio el mercado tiene esa capacidad según los neoliberales se puede destantear pero vuelve y se equilibra el mercado es unicente conoce todas las variantes el mercado es infinitamente justo de dar cada cual lo que le corresponde el mercado es eterno Gijer lo dice muy bien se puede concebir la desaparición la destrucción del universo del mundo pero la economía no puede concebir la destrucción la economía contemporánea no puede concebir la destrucción y la desaparición del capitalismo el capitalismo es eterno y sobre todo el capitalismo en los últimos tiempos adquiere una cualidad el mercado tiene una cualidad extraordinaria y es que como ese dios dios cristiano donde de repente entraba infuria y era muy peligroso podía destruir pueblos enteros el mercado si se violan los sagrados mandamientos neoliberales puede destruir a países enteros y hacernos renunciar la edad de tierra en una acción fulminante de tal manera que esta visión antropomórfica primaria del mercado y los tiempos primarios se va convirtiendo en una visión en una concepción teológica del mercado una teología del mercado que hace del mercado un dios con expresiones que también son dios como el dinero concluyo entonces diciéndoles porque esa se supone que es nuestra tarea aquí comentar la lectura del libro que este es un libro estupendo es un libro que debe leerse debe leerse tranquilamente capítulo por capítulo si no resulta uno saltar al capítulo siguiente y luego regresar con paciencia y creo que nos va a enriquecer la forma muchas gracias ahora vamos a cerrar la palabra al doctor Enrique Luce él es doctor en filosofía por la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid también es doctor en historia por la Sorbona de París miembro y mérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT también doctorado en la Universidad de la Paz de Bolivia en la Universidad de Buenos Aires y algo que me parece fundamental es uno de los autores que ha dialogado de manera directa con el pensamiento crítico contemporáneo muchos de ellos del perfil eurocéntrico como Karl Otto Apple Jurek Habermas Jali Batting y Slavo Zizek podríamos aquí pasar dos minutos presentando al doctor pero bueno lo escuchamos adelante yo siempre de todas maneras pregunto si los compañeros del fondo me escuchan bien ¿sí? ¿sí? de acuerdo bueno llevamos una hora y media y ya es tarde y entonces yo tengo que aquí cumplir una tarea difícil que ustedes sigan atendiendo todavía después tan buenas presentaciones a tal nivel que ha exigido mucha concentración entonces ya estoy yo en dificultades porque la atención pues dura un tiempo pero después ya empieza a decaer así que miren como logro que no se distraigan este libro en realidad fue como una permítanme travesura como un niño que hace una travesura una travesura al marxismo ortodoxo puede decir enfrento claro en este libro algunos pero hay otros temas parecidos los grandes que podría yo llamar dogmas del marxismo leninismo de ese partido aún que hace poquito salió en la prensa que está completamente contra lo que está aconteciendo en México en el primero de julio porque eso va a ser un evento reformista y no revolucionario y no revolucionario pues no vale nada eso es el dogmatismo mi libro es una pequeña bofetada a ese dogmatismo y la verdad lo fui acumulando lentamente porque en los dos hicimos en los ochenta dieciséis semestres leyendo Marx así puntualmente descubrimos que Marx había escrito cuatro veces el primer tomo y todavía una quinta vez si consideramos la segunda edición de que el cincuenta por ciento de la obra de Marx todavía no se había editado editado en alemán y fui a los archivos leyendo el alemán no publicado ni en alemán un latino aplicado y un profesor de la obra un servidor leímos con pasión Marx y a medida que yo más lo leía más me admiraba de lo más leído que había sido y en este punto cuidado no me tire nada pero hasta Engels se equivoca hasta Engels no descubrió ciertos aspectos fundamentales en el pensamiento de Marx pero bueno esos son temas este es un tema tabú el tema mire como le puse metáforas teológicas algunos dirían esta palabra ni existe en el vocabulario de Marx no muchísimas veces aparece una vez por ejemplo allá por el le voy a leer el texto porque es bonito escuchar a Marx que a veces uno lo cita pero mejor es leerlo para escuchar lo que dice Marx mire allá en una carta del 23 de noviembre de 1871 11 años antes 12 años antes de su muerte dice Marx a volte un amigo y yo cito todos mis textos en la edición del Marx en Guerrero voy a decir del Marx en alemán y luego del siglo XXI y cuando no hay traducción lo traduzco yo en alemán de tal manera que no estoy inventando los textos le dice lo siguiente Paco Nino me presentó en la Internacional una alianza de la democracia socialista y entonces dice Marx su programa consistía en una cantidad abrigada de confusiones de la igualdad de clase de la exclusión del derecho a la herencia como punto de partida del movimiento social y dice Marx una tontería sensimoniana Marx no tenía muchos pelos en la lengua y dice tontería y después dice todo este vacunín dice y la exigencia miren escuchen un texto en alemán citado en su página y usted fue considerado y la exigencia del ateísmo como dogma de los miembros etcétera y como dogma principal crudoniano la abstención polímpica del movimiento Marx antes de su muerte dice el ateísmo como exigencia de sus miembros y él dice explicar si aceptara a esa asociación de ateos socialistas me ocurriría como la IMCA Young Men Christian Association la asociación deportiva de los protestantes era internacional porque me pidieron ser miembro de haber aceptado esa entidad religiosa yo dividiría a la clase obrera porque es el ateísmo es un problema teológico y entonces lo rechaza ¿qué le parece? se acabó y sin embargo el Partido Comunista enseñó siempre y el de Cuba hoy mis colegas cubanos me escriben diciendo y tú que estás diciendo tontera ¿cómo puede decir que Marx estaba contra el ateísmo? le dijo léete un poquito más compañeros ni lo han leído pero esto no es el único texto en cuanto tenía en su juventud 26 años le voy a leer otro texto en la página 50 dice así Marx el ateísmo en cuanto negación cuidado a esta hora es tan difícil ya porque estamos cansados y Marx es complicado el ateísmo en cuanto negación de esta carencia de esencialidad voy a explicarlo carece ya totalmente de sentido el ateísmo carece de sentido pues el ateísmo es la negación de Dios y afirma mediante esa negación la existencia del ser humano pero pero el socialismo en cuanto socialismo no necesita ya esa mediación es la autoconciencia positiva no mediada de la superación de la religión o es decir un ejemplo si un esclavo es esclavo porque el faraón de Egipto dice tú eres esclavo y el faraón es Dios yo digo soy ateo del faraón porque me está negando al ser humano pero si el esclavo del faraón se libera niego la negación del ser humano ¿para qué voy a negarla? la divinidad del faraón si ya se liberó y entonces dice más explícitamente carece ya de sentir esto no más que dos textos pero podría citar otros ustedes me digan ¿y cómo es posible que el marxismo leninismo puso el ateísmo como un dogma que cuando se dirigía un campesino un indígena mexicano decía para ser revolucionario tiene que ser ateo pero yo tengo tradiciones yo tengo mitos yo soy náhuatl o yo soy otomí tiene que negar todas esas fronteras ¿qué le dice el campesino? y bueno compañero no sé de dónde vienes pero no tengo nada que ver contigo y no lograron nunca la penetración de nuestro pueblo pueblo porque nuestro pueblo tiene un sustrato mítico y no entraron y por eso critican lo que ha acontecido el primero de julio porque creen que es reformista porque no es revolucionario seguro dogma esos dogmas hay que ponerlo en cuestión y este librito pone en cuestión un dogma fundamental pero en realidad el tema es un poco más complicado más dice en un texto juvenil de 26 años la crítica de la teología se convierte en la crítica de la política yo desafío a un buen marxista que me lo explica no lo puede explicar no lo puede explicar según los dogmas del marxismo del lignismo que no está diciendo Marx mire lo que está diciendo la crítica de la teología es esencial para la crítica de la política o es decir no es un problema teológico sino que es un tema político mi libro aunque los colegas están muy bien en tomarlo desde un punto de vista religioso en realidad tiene un sentido político Marx pienso desde sus 26 o 24 años subjetivamente según un gran biógrafo con el que estuve hace un mes y medio en Padova y en la Sapienza de Roma que se va a escribir una biografía de Marx en cinco tomos y el primero tiene 700 páginas me decía tengo según he visto muchos materiales la convicción de que Marx después de la universidad ya era subjetivamente sin afirmar ningún Dios pero una cosa es que él no afirmase ningún Dios y otra cosa dijera que es necesario la crítica de la teología para hacer la crítica de la política ¿por qué? porque la crítica de la religión de Marx no es de las religiones generales de las religiones batúes en el África o confucianas en la China o otomistas en México es la crítica de la teología como bien dijo esto que estudia posteriormente Max Weber que es la calvinista la teología de Calvino Calvino mismo que estuvo en Ginebra comentó un texto clave de un libro bíblico que se llama Deuteronomio capítulo 24 en ese libro dice en Deuteronomio no puedes prestar a interés a tu hermano los cristianos no pueden prestar a su hermano los judíos no pueden prestar a su hermano pero un judío le puede prestar a un cristiano porque no es hermano y por eso en la de media le dieron la función a los judíos de prestar dinero y se hicieron riquísimo y los cristianos pobres lo criticaban y ahí surge parte del antisionotismo pero ellos cumplieron la función prestaban dinero e interés pero los cristianos no entonces Calvino un gran reformador en muchas cosas pero aquí dijo no, no hay que reinterpretar el texto y si el préstamo interés hace bien a un hermano en medida muy pequeña es perdido y surgió el calvinismo en Ginebra John Locke es un calvinista en Inglaterra yo he hablado en Edimburgo en una cátedra y me dijeron en esa cátedra habló John Locke el fundador en el siglo XVI del calvinismo que son los irlandeses que casualidad Grasford Edimburgo Manchester son calvinistas y Adam Smith es calvinista Marx critica al calvinismo pero no a otras religiones ni siquiera al catolicismo del cual tenía una posición más bien positiva porque como los católicos estaban en el sur de Europa ni habían entrado a la revolución industrial ni eran capitalistas de segunda entonces Marx no se la cataba con ellos sino contra los ingleses que eran calvinistas entonces hay que ver pero miren el tema es que Marx dice la crítica a la teología y la crítica a la política ¿por qué? porque dice Hegel el fundamento del Estado es la religión Hegel ¿qué significa? que el Estado tiene como fundamento una religión ¿desde cuándo? del siglo XIV los cristianos primitivos que Marx admiraba y que se escribe un libro sobre el esencio del cristianismo y dice los primeros socialistas fueron los cristianos primitivos pusieron todo en común lean ustedes el acto de los apóstoles 424 pusieron todos los bienes a los pies de los apóstoles y nadie poseía nada nadie en propio y Engels Kauski y todos los socialistas hasta los socialistas utópicos y anarquistas de Puebla admiraban los cristianos primitivos pero en el siglo IV Constantino da libertad a los cristianos y luego el cristianismo se mete como fundamento del Estado y el cristianismo es invertido de crítica al Estado se transforma en el fundamento del Estado y eso se llama la cristianidad vea dice Max cuando lo expulsan de Alemania por escribir un trabajo y entonces el Kaiser el rey el emperador lo expulsa a Max de Alemania y se va a Francia y después lo expulsan de Bélgica y se va a Londres al final en la capital del imperio y ahí ya no lo dejan lo dejan y ahí es donde escribe todo pero entonces en un artículo del 1842 de la censura dice el Estado cristiano me ha expulsado ¿de dónde ha sacado un Estado cristiano? Lea San Agustín dice Max está citado en el MED en Alemania y en Castellano dice Max lea San Agustín cocha miren los marxistas leenistas leyendo a San Agustín la raja no sé si lo habrán leído alguna vez pero además dice y los padres de la iglesia los padres de la iglesia están editados en 160 volúmenes volúmenes y más los conocía porque tenía una gran cultura teológica porque iba a ser asistente de Bruno Bauer profesor de teología y el pobre Max no pudo ser asistente de un teólogo se quedó sin chapa y nunca más como chapa pobre Max hubiera sido asistente teólogo y no hubiera sido Max porque se hubiese encargado de la teología conocía mucho teología dice lea San Agustín en los padres de la iglesia y díganme de dónde han sacado un Estado cristiano un Estado no puede ser cristiano nunca porque los cristianos criticaban el Estado como van a fundamentarlo y entonces dice la crítica de toda crítica política es la crítica a la religión porque es el fundamento del Estado según Hegel y la cristianidad nada que ver con los otros grupos cristianos y de las religiones de otras partes miren yo he hecho seminarios sobre este tema en Madras en la India en Filipinas en África teníamos 300 páginas además en English en inglés y leíamos una la teoría de la religión y veíamos como Max estaba criticando al cristianismo o la religión criticaba al cardinismo y a la interpretación hegeliana ah era anti-hegeliano pero no anti-cristiano entonces en las religiones el opio del pueblo claro sigue dominación y el cristianismo se hace dominación porque es el fundamento del imperio y entonces el kaiser bizantino tenía enclavos y el enclavo cuando iba al templo veía un cristo que estaba de acuerdo con el emperador entonces decía ese cristo dice que yo soy esclavo y yo voy a liberar mientras que el cristo real del imperio en los primeros siglos lo pusieron en la silla eléctrica la cruz era la silla eléctrica del imperio romano ahí murió el pataco contra el mil esclavo que se levantaron contra el imperio los cristianos hoy y que decir el cardenal que dejó de ser los que no daban el papá no se dan cuenta que una cruz que es un escándalo es poner una silla eléctrica porque se levantó contra el imperio y contra los judíos y dijeron hay que eliminarlo y lo eliminaron es un escándalo el cristianismo primitivo y más lo conocía y lo admiraba pero entonces no había que hacer entonces entiendan ahora para poder invertir y hacer una revolución política había que comenzar por negar su fundamento que era un cristianismo invertido que fundamentaba el imperio que había que hacer un cristianismo primitivo que criticara al imperio había que hacer una crítica de la teología pero entonces ¿qué hace Marx? Marx tiene textos de economía política es un genio pero continuamente lanza metáforas y esas metáforas nunca fueron tomadas coherentemente por el pensamiento marxista digo nunca en ese punto era hasta lógico queríamos de ver miren dice en el capital uno ese es el capital del primer tomo aún en ese capítulo quinto dice la acumulación originaria es lo que los teólogos llaman el pecado original marx entonces yo le preguntaría a un marxista hecho y derecho cuidado yo lo soy pero no de mi ministra o no del partido sino un lector de marx en serio para volver a ponerlo en en vigencia si yo entonces tomo esa metáfora le preguntaría a un marxista y que tiene que ver el pecado original con la acumulación original dirá baila su ahora sobre todo que tiene a su vez el pecado original una visión invertida ¿por qué? porque creen que el pecado original tiene que ver con la sexualidad y de ahí sale la pederastría el pecado original no tiene nada que ver con la sexualidad y además no es el pecado original sino que es un mito del pecado humano pero no no le voy a explicar el tema porque es largo pero marx dice tiene 17 textos sobre el pecado original marx y hay una tesis en Alemania que yo tengo en mi biblioteca donde trabaja el tema y dice marx los teólogos han deshistorificado el pecado original marx ¿qué significa que lo han deshistorificado? no se han dado cuenta que el pecado original auténtico crítico del cristianismo primitivo era histórico y el capitalismo y el capitalismo mira lo que había de decir era para marx el pecado original de la modernidad yo nazco yo nazco burgués rico hijo de sling y yo nazco hijo del jardinero de sling nací mi natura subjetiva fue así la recibí herencia mi herencia a mi padre es un pecado estructural yo ya soy dominador y no me doy cuenta o ya soy dominado y lo acepto más que una intuición del pecado original más importante que San Agustín que cometió un error barra más termeno al pensar que el efecto del pecado original era el deseo sexual porque en su etapa maniquea habló pésimo del cuerpo y de la sexualidad y metió la pata y afinó 16 o 17 siglos de cristianismo haciendo pensar que la sexualidad es mala siendo que es una gloria de Dios y entonces claro nace el celibato como viste que viene de los mosques maniqueos que ni es hebreo ni es cristiano y se lo ponen a un pobre tipo y cuando tiene 30 años no sabe qué hacer por trasnatura se las agarra con un chico escuchen el próximo lunes en la en el programa del barranco que explico este tema pero en el canal 11 más conocía muy bien todos estos temas entonces la crítica que él hace es para decir mira y le voy a leer el texto porque es un texto que yo se lo decía al profesor talk que es un gran profesor en Berlín 40 años y que dirige un diccionario de 8 tomos en alemán y al leerle este texto y explicarle el sentido el profesor Zorrajau me dijo nunca había prestado atención a lo que tú estás diciendo a ver si lo encuentro en la cuestión judía a ver la página 125 a ver si está aquí porque habría que ir a muchos espectros miren el más que cierto en la cuestión judía el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su Biblia que para él es sagrada él no dice que es creyente ni tampoco dice que la Biblia para él es sagrada dice el crítico y esto es válido enunciado así el crítico tiene todo el derecho de poner a un chino en contradicción con su libro de Lao Tse o un hindú es el crítico tiene todo el derecho de mostrar la contradicción de un hindú con el Rig Veda o un el crítico tiene el derecho de poner un musulmán contra el Corán ¿por qué? porque se dice capitalista y se dice cristiano y entonces ¿qué es lo que hace Marx? agarra la Biblia y lo interpreta como en los primeros siglos vienen a entrar a los pobres nunca dijo que lo entro a los ricos ah tú eres cristiano y eres capitalista entonces estás contradiciendo tu evangelio no el mío el tuyo hay que hacer una crítica a la teología para que deje de fundamentar al Estado y al capitalismo para que el cristiano ahora se juegue por los pobres como dice un líder mexicano que triunfó el primero de julio y cuando dice primero los pobres dice algo muy grave que algunos lo toman a la risa pero es justamente lo que saca de su libro sagrado vienen a entrar a los pobres no dice vienen a entrar a los ricos y dice que un rico entre al reino de los cielos es más difícil que un camello pase por una buja y entonces díganme el señor el slip que problema va a tener el día del juicio va a tener que enfrentarse y él es libanés pero también es cristiano me gustaría ver cómo lo justifica entonces lo que más se está exigiendo es poner al creyente en contradicción con su libro pero su libro invertido no el cristianismo que justifica el imperio y que justifica con el ex cardenal de México y la mayoría de los obispos el capitalismo que está contradiciendo el cristianismo eso no es el que murió en la silla eléctrica por jugarse por los pobres ese es un Cristo anarquista tendrían que ver el Cristo los anarquistas es un Cristo que se rola por la gente y aquí los ricos los matan y es así en la historia lo demás es una inversión entonces piensa la crítica a teología supone invertir la teología para que esta pueda criticar la política pero lo mismo en la economía no es posible que un cristiano que sea de los primeros siglos acepte el capitalismo y entonces su argumento no es teológico es político y económico y revolucionario pero le da al teólogo de profesión la idea de cómo es invertir el cristianismo y volverlo a ponerle pie se dan cuenta y entonces esto esto es una tarea que si sugiere en cantidad de textos metafóbicos y estos yo los voy tomando uno por uno porque él habla economía y se le hace una metafora la acumulación originaria es como el pecado original pero hay textos mucho más fuertes miren le voy a leer uno como para que sospechen el tema sospechen este tema lo expuse en la sorbona hace como 10 años en París en un seminario de los sábados de profesores marxistas eran como 200 más de los aquí presente entonces en el pizarrón yo escribí este texto de marx que están en los rundis los voy a leer el dinero de su forma de siervo en la que se presenta como medio simple de circulación se vuelve de improviso en el dios del mundo de la mercancía si yo tuviera un pizarrón le pongo al dinero abajo en su forma de esclavo se transforma en una forma de dios el dinero entonces miren había el profesor pues ahí estaban los grandes marxistas franceses yo le pregunté a la gente este texto es el rubro grun dice además se lo leía en alemán porque dice de la figura del siervo que me es gestalt se transforma en la figura de dios gotes gestalt a quien se está refiriendo más en este texto la florinata del capital del marxismo francés al nivel de la sorbona no digo de un grupo de base de los mejores profesores nadie me dijo nada nadie le contó la voz yo le dije miren a quien se está refiriendo más y leí el texto un texto de Pablo de Tarso en la carta de los filipenses que es un libro del nuevo testamento Marx miren lo que dice Pablo a pesar de su figura divina y usa la palabra Stant gotes la misma palabra alemana que Marx no se aferró a la categoría de dios y por el contrario se alienó y ahí tiene toda la doctrina de alienación de la cual la tomó Hegel y la doctrina de la acción de Marx se refiere a este texto en griego el kénose sí se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo kines gestal y más ha dicho que el dinero de su kines gestal de su forma de dios el de siervo se hizo dios y Cristo de su forma de dios se hizo siervo al revés del dinero ¿qué significa eso? bueno tengo una tesis de un estudiante alemán en que dice con centenares de textos que para más el capital no se asuste es el anticristo nada menos y para escándalo de marxistas ortodoxos más en el capítulo segundo primero de la primera edición cita un texto del libro de la revelación o apocalipsis que se los voy a leer y más los cita dice así estos tienen el mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia y ninguno que pudiese comprar ni vender sino lo que estuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su número este texto es del apocalipsis 17 13 capítulo 17 versículo 13 capítulo 13 versículo 17 es un número cabalítico 17 13 13 17 y en que dice cuando escribe la esencia del cristianismo en el este texto del apocalipsis es fundamental para entender el pensamiento de Marx es un libro del apocalipsis tiene la bestia no es el dragón el dragón es el demonio en el mundo pero la bestia es el imperio romano es el que domina la tierra y Marx lo siente en el capital ¿cómo es posible? y como el marxismo nunca lo comprendió para Marx el capital era el anticristo cuidado le decía a los teólogos de profesión es lo que ustedes llaman el anticristo aunque yo no creé en ello pero entonces les está sugiriendo cómo hay que hacer una crítica a la teología para que ya el cristiano no pueda ser capitalista y eso es una intención política ¿se entiende? yo estoy hablando demasiado y hace demasiado tiempo era uno de los puntos que iba a tratar hay muchísimos más no se imaginan ustedes realmente esto nos muestra que Marx es todavía un gran desconocido un gran desconocido y por eso es muy importante superar el dogmatismo del catecismo estaliniano llamado marxismo-leninismo en Rusia y no me tiro en piedras pero también en Cuba como teoría no como práctica porque el Che Guevara dijo lo que hay que hacer es el hombre nuevo hacha ¿de dónde salió el tema del hombre nuevo? otra carta de San Pablo con los 6 7 18 el hombre nuevo entonces vean ustedes empiezan a salir temas increíbles bueno yo dije que esto este libro era como una eh el niño un niño que hace una travesura es una travesura a la izquierda cielo de izquierda pero para pensar una nueva izquierda y una nueva izquierda que debe ser flexible y que debe hacer lo posible no lo perfecto porque en política no hay nada perfecto y los errores son inevitables porque no tenemos la capacidad de una divinidad a velocidad infinita y conocimiento infinito entonces inevitablemente en política se cometen errores la cuestión es corregir y no en cambio construir sobre los errores esto ilumina mucho la situación que nos encontramos hoy lo que empieza ahora va a estar pleno de errores es inevitable pero hay que ponerle una subjetividad nueva para poder hacer que tomarse lo máximo que pueda y eso también supone una relectura además porque más es el gran crítico pero no el más ortodoxo en fin una idea sobre el librito gracias un agradecimiento a nuestros presentadores también al doctor Enrique Duce sobre todo a ustedes por acompañarnos nos vemos la próxima semana y muchas gracias gracias gracias